Por eso, hermano, Dios no va a pensar que está rogando a la gente. Si ellos se dan de especial, porque ven, porque si yo veo, como Dios dijo, que alguien realmente está yendo más adelante en lo que vale, que es la palabra de Dios, qué locura que en vez de eso, ataques eso. O sea, que la palabra, ahora, pero ves uno que se va al mundo todo pagado, ahí sí, no. Ahí sí, pobrecito, hermano. Un derrotado, pobrecito. Porque tenemos una cultura de glorificar la caída, el error, la infiduridad. Pero ves a alguien que avance la palabra de Dios, no, pura letra. La envidia, la envidia. La letra mata. El conocimiento envanece. ¿Te das cuenta? ¿Tú quién crees? ¿Que Dios se va a detener? Porque él le había predestinado que era una obra. Y si toda la persona, de repente, cuerda, se pone en especiales, el otro por ahí, de repente, un poco tartamudo, y que de momento no le funcione la mente, con él puede hacer su obra. Pero, ¿quién puede detener a Dios? Y el profeta dice, mira, si hasta la burrita lo reprendió a Balaam, ¿cómo vas a dudar que Dios pueda tomar un predicador y reprenderte? Siente la burrita reprendiendo al profeta. No, no, no. La gente nada más cuida la economía. Y su boca los traiciona, porque solo de eso predican. Ni siquiera lo esconden nada. Y todavía dicen, culto sin ofrenda no es culto. No será para ti, pero para mí sí, ¿no? Cualquier persona inteligente que dice el profeta se dará cuenta de que lo que se está predicando de dinero. Cualquiera que tenga un poquito de inteligencia, si el predicador predica de dinero, un poquito de inteligencia te darás cuenta que ese hombre está detrás del dinero. Lo otro, ten fe, tranquilo. ¿Por qué te preocupas? Vaya de cubas. Uy, hermano, tengo para gastar para el menú completo. Medio, pues. ¿Cuál es el problema? Todo tómalo a bien. De repente yo estaba diciendo que ayunes un poco. Pero una cosa es, Dios es justo. Dios es justo. Tiene que ayunar. Tiene que ayunar. Tiene que ayunar. ¿Eh? No, probaste.